Módulo 8. Finalidad del Catastro Municipal. Con el Catastro, el Programa de Fortalecimiento Municipal ha modernizado el ordenamiento territorial, tanto en el área urbana como en el área rural de los municipios, haciendo del Catastro una herramienta poderosa que fortalece la independencia económica de las municipalidades. Las limitaciones hacían que el levantamiento catastral y el mapeo fuera poco tecnificado y, por tanto, poco preciso. Allá por los años 80 teníamos mapas generados por el personal de Catastro, así a mano alzada, donde el interés era a dónde se iba a ubicar la propiedad. Bueno, los mapas de antes no tenían nada de precisión porque eran mapas a mano alzada, lo único que hacían era identificar la forma del predio y a dónde estaba ubicado el predio. Bueno, a través de un proyecto que se ejecuta ya por el año de 1994 y 1995, a través del proyecto BATMA y la Dirección Ejecutiva de Catastro, se generan nuevos mapas ya tecnificados, con mayor precisión y con mucha información, tanto predial como la forma más precisa de los predios. La evaluación se hacía por medio de una declaración jurada. En la declaración jurada viene el propietario y dice cuánto vale su propiedad, en cuánto está valorada su mejora, y los técnicos de Catastro en ese momento pues llenaban su declaración jurada con lo que el contribuyente decía, porque no había un procedimiento técnico para poder valorar esa propiedad. Este anterior trabajo no fue desechado y sirvió como guía para un nuevo levantamiento catastral. El éxito del proceso se consolida cuando se desarrolla el sistema de información geográfico. Bueno, el sistema SIG es un sistema de información geográfica que nos permite el análisis de los datos que nosotros tenemos. En el sistema SIG podemos identificar todos los usos de los diferentes predios que existen en el área urbana. El sistema de información geográfica también nos sirve para identificar mapas temáticos. En esos mapas podemos identificar áreas comerciales, áreas industriales, predios con tipos de rangos de área. Con el SIG lo que se pretende es que el contribuyente pueda ver sus datos a través de la web. O sea, si un contribuyente vive largo, puede accesar a la página. Se pretende vincular con el SURE, un sistema que hay a nivel de unificado, a nivel de Honduras, y que pueda ver sus datos, o sea, pueda ver con quién es con linda su predio, la forma de su predio, el área de su predio, cuánto debe, cuánto vale su predio. El catastro es una labor en la que todos salen beneficiados, habitantes, técnicos y autoridades de los municipios, por lo que todos deben colaborar. La implementación del catastro a los municipios beneficia en muchos ámbitos, ¿verdad? Tanto como hacer el reconocimiento de los terrenos municipales, la naturaleza de la tierra, ¿verdad? La identificación y también sirve en la parte fiscal para el cobro de los impuestos, ¿verdad? De la recaudación fiscal. Yo pienso que es muy importante, ¿verdad?, que los usuarios paguemos nuestros impuestos para que así el municipio pueda crecer, ¿verdad? Y la importancia del catastro, imagínese tener bien ubicado todo el municipio, ¿verdad?, conocer todo el municipio. Al decir verdad, cuando nosotros queremos, digamos, hacer una solicitud de un préstamo en un banco, parece que el trámite se ha vuelto más rápido, porque, dado las circunstancias de la tecnología, que ahora tenemos computadoras para hacer los planos más rápido, y antes, en el transcurso del tiempo, antes yo me acuerdo que no podíamos hacer esos tipos de trámites para un día, sino que esperábamos un mes, dos meses para hacer ese trámite. Porque ya no hay que hacer mucho trámite engorroso en la municipalidad, es que se agiliza más rápido el trámite. Tenía que ir al síndico municipal a hacer la medición, ¿verdad?, corregir la cuestión de la escritura y todo eso. Mientras que ya con este programa, pues, es un beneficio más rápido, y hasta para trámites en un banco, pues, todo es práctico. Antes siempre se pagaba, ¿verdad?, pero no miraba más formalidad como se mira ahora. Se mira más formalidad, más que todo. Se siente uno, pues, con más derecho a lo que tiene. Para mí, trabajar en Catastro después de haber salido del colegio, pues, ha sido una gran oportunidad. Es una carrera que no muchas personas tienen oportunidad de aprender, todo lo que nosotros estamos aprendiendo mediante las capacitaciones que se han dado. En realidad, Catastro beneficia a las municipalidades, tanto puede ser en ordenamiento territorial, también para proyectos, para infraestructura, para tener una base real de los datos que se deben de tener en una municipalidad. Nosotros les pedimos a los demás candidatos alcaldes que retomen la idea. Un ejemplo, nosotros tenemos los técnicos que si no van a dejar los técnicos que nosotros tenemos, que eso sería lo ideal, que dejen los técnicos que fueron capacitados, porque se ha invertido, Cooperación Española ha invertido mucho dinero, y si nosotros los hemos dejado es porque sabemos la capacidad que tiene, en el cual, pues, si no lo van a dejar, pues, buscar la forma como este muchacho capacite al que va, al que él cree conveniente que le va a funcionar. Con un Catastro científico y eficiente, las municipalidades se encaminan hacia la autonomía económica y el desarrollo sostenible de sus municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!